Vamos a ver cuál será el próximo evento de Digimon Links versión global y de momento por la información que tenemos parece ser que otra vez será el mismo que la versión japonesa, así que vamos a comentarlo. Este evento podría ser el lanzamiento de Craniumon con anticuerpo X y será un evento de puntos con ranking incluido. De las recompensas de la acumulación de puntos conseguiremos los fragmentos de Mega de Craniumon y los databytes de este evento. Tenemos un máximo de 100.000 puntos de la acumulación de puntos porque después ya solamente conseguiríamos Cluster como recompensa. Los databytes de este evento que se puede conseguir tanto del ranking como de las recompensas de la acumulación de puntos se pueden intercambiar por fragmentos de Mega de Craniumon, el chip Impacto de tipo Tierra y los dos para abrir más espacios para chips, de los cuales solamente se puede conseguir uno y tiene un precio de 800 databytes, lo cual equivale a 13.000 puntos de las recompensas de la acumulación de puntos. Para conseguir el chip de rango A, como no se puede conseguir solamente de la acumulación de puntos, tendríamos que conseguir el máximo de puntos a los que nos dan databytes como recompensa, que son 100.000, y después también quedar en el rango del 31 al 100. Aunque matemáticamente si quedamos en ese rango quizás no sería necesario llegar al máximo de puntos a nivel de databytes, pero asumo que para quedar en ese rango o incluso en los primeros 700 seguramente se va a alcanzar el tope de puntos que son 100.000 de los que dan recompensa, así que más o menos sería lo mismo. Aunque hay otras combinaciones también para conseguirlo, pero más o menos seguramente que vais a llegar a los 100.000 puntos para conseguir quedar en un buen rango. Si alcanzamos 80.000 puntos ya tendríamos los 21 fragmentos directamente de Graniumon, pero si contamos también los databytes que nos van dando de la acumulación de puntos, a los 85.000 puntos ya los tendríamos los 21. El chip Impacto de Tierra es un chip que incrementa el poder de los skills de este elemento en un porcentaje. Por ejemplo, el de rango A lo incrementaría en un 30%, pero solo si el Digimon tiene únicamente un disparo en su skill, que serían los más beneficiados, porque incrementa más el poder cuantos menos disparos tenga el Digimon en su skill. Así que los Digimon que tienen un disparo de este elemento más potente serán los más beneficiados si encontramos, por ejemplo, a Dovemon en modo Leopardo, Dinosmon X, Rosemon, en modo explosivo y la normal también. Y Graniumon sí que no se encontraría en este grupo porque tiene más de un disparo, así que le conviene más el de tipo Boot. Pero Graniumon X, como solamente tiene un disparo, aunque es un skill bastante peculiar, también se ubicaría en este grupo. Como recompensas del ranking podemos conseguir fragmentos de Mega D, Graniumon X, que es la única manera de conseguirlos. Los típicos tickets del ranking nos atabais de este evento. Y también podemos conseguir directamente un Graniumon, Graniumon X, con algún Awaken. Y todos los Digimon que se consigan del ranking tienen solamente 5 espacios para chips, el nivel al máximo y un skill heredable de Heavy Strike de nivel 1. Y además también se puede conseguir un nuevo chip, el cual el efecto parece ser que cuando se equipa, si el HP se encuentra por encima de un cierto nivel, entonces el Digimon resistirá el daño que le causaría perder todo el HP solamente una vez durante la batalla. Y en la versión global supongo que será como en otros eventos, y para conseguir 21 fragmentos de Graniumon X o más, se tendrá que quedar entre los primeros 1000. Y también se van a repartir estos chips nuevos, y en los rangos más elevados se podrá llegar hasta el rango A. Actualmente los tickets del ranking se pueden intercambiar por los Gabumon que tienen skills heredables de las condiciones anómalas. Tenemos todos los tipos de Veneno, Parálisis, Aturdimiento, Dormir, Bloqueo de Skills, Confusión, todos los tipos. Después tenemos Agumon con el Drain Attack 4 y 5, y los Patamon con medallas doradas y plateas de nivel 1 en todos los stats. Y también tenemos los ítems para expandir más espacios para chips. Todo esto en la versión japonesa es bastante parecido, no tenemos tanta variedad porque hace dos eventos que acaba de empezar ese sistema, porque lo han copiado en la versión global, pero por lo demás está todo igual, a diferencia del precio de los ítems para expandir espacios de chips, que en la versión global solamente cuesta 5 y en la japonesa 20. Así que mejor en la global en ese sentido, pero en la versión japonesa tenemos también los Patamon que tienen medallas doradas, y precisamente el que tiene la medalla dorada en la defensa, tiene 8 espacios para chips, a diferencia de la versión global que todos los Digimon desde el intercambio solamente tienen 5. Y en cambio en la versión japonesa hay algunos que tienen más, incluso algún Kabumon que tiene 6, 7 y algún Patamon que tiene 8. Y eso está bien porque no nos obligaría tanto a traspasarla a otro Digimon, ya que un Digimon con 5 espacios de chips para Coliseo no es viable, así que sí que es verdad que no son 10 espacios, que sería lo idóneo, pero teniendo en cuenta que los dos últimos son los que cuestan más de abrir, porque pide 20 y 40 ítems para abrir esos espacios, así que posiblemente son los que siempre dejamos. Así que no sería tan grave tener un Digimon con solamente 8 posibles espacios para chips, y además así no tendríamos el miedo de perder esa medalla en la transferencia, aunque es verdad que cuando hay campaña tenemos un 75% de posibilidad de que se traspase, así que es bastante elevado, pero siempre hay ese 25% que se puede perder. Además Patamon como Digimon base tiene bastantes opciones de Digimon mega interesantes, como por ejemplo Raidmon en modo explosivo, Dynasmon, Lornaimon, Imperialdramon en modo paladin, Bikemon, Xerubimon, Omegamon Alderby, Kimeramon, Wolfosbydramon, Maidenagemon o Taekabespamon. Y también sería una manera de conseguir Digimon que tengan más de 5 espacios para chips, sin tener que jugar al gacha gastando Digistones, porque los Digimon de puntos link solamente tienen 5 espacios, y también los que conseguimos del ranking etcétera que nos regalan solamente tienen 5, de esta manera podríamos conseguir alguno que tuviera 6, 7 o incluso 8 sin gastar Digistones. Así que veremos si en la versión global para el próximo evento lo cambian igual que la versión japonesa o lo mantienen como está. La tapa extra puede aparecer después de la primera wave en todos los niveles y un máximo de 3 veces consecutivamente. Y los Digimon que aparezcan en esta etapa extra son los que van a aportar puntos. En la primera aparecería Craniumon, en la segunda Bancholeomon y en la tercera Craniumon con anticuerpo X. Y como siempre habrá un nivel de más dificultad para hacerlo solamente en solitario y que va a aportar más puntos y habrá más probabilidad de que aparezcan las etapas extras. Los puntos extras son en primer lugar por no revivir ningún Digimon en las cuales del evento, después por ser el propietario del modo cooperativo y por último el que ya he comentado, el target bonus, que son los puntos que aportan los Digimon de la etapa extra. El que aportará más es Craniumon X porque aparece en la tercera etapa extra y el que menos Craniumon porque es el que aparece en la primera. Galarmon X y Galarmon en modo Crimson van a tener el HP multiplicado por 1,5 y los ataques doblados en las quests de este evento. El evento va a tener otra vez dos chips, el de etapa extra asegurado en la opción de 10 y el de puntos con proveedor de aparición incrementada. Y los de tipo solamente se pueden conseguir los de tipo electricidad y tierra. Y también se podrá obtener el chip asesino de tipo tierra, el cual incrementa el daño que se causa a los Digimon de esta tribu cuando se pelea contra ellos. Pero a cambio cuando se equipa este chip, se le resta al Digimon al que se le ha instalado este chip un porcentaje de ambas defensas. Respecto al Digimon de este evento, Craniumon con anticuerpo X, podéis ver su skill y demás en el vídeo que tengo aparte de ese Digimon. Pero así en resumen tiene un skill principal bastante curioso porque tiene un daño de tipo físico, tierra, a todos los enemigos. Pero depende del nivel de HP del propio Craniumon porque a más HP más daño va a causar, con un poder máximo de 1000. También comentar que las recomendaciones del ranking de este mes de noviembre va a ser el Hizmo Mutante. Podemos conseguir sus fragmentos de Mega y también el Digimon base que puede evolucionar. Así que si queremos conseguirlo en más 4, necesitamos entre 4 fragmentos de este Digimon. Así que tendríamos que quedar entre 101 y 1000 en los 3 rankings. O si queremos ir justamente a los 75 concretamente, podemos quedar entre 101 y 1000 en el primero o en el segundo. Y en los demás de 1001 a 2000. Este Digimon es igual que su versión normal, Lilithmon, que tampoco era demasiado fuerte, con la diferencia que solamente tiene una debilidad a la luz. Y a cambio de esto, el HP es un poco inferior. Y por último recordaros que por un error que hubo en el Coliseo, nos dan 5 Digistons que nos podéis aceptar del aviso correspondiente hasta el día 8 de noviembre. Desde aquí el vídeo. Para más información podéis ver el evento de la versión japonesa que ya empezó ayer. Y también iré subiendo más vídeos cuando tengamos a Craniumon X en el juego para ver exactamente cómo es su ejecución en el Coliseo, etc. Y si vale la pena como Digimon comparándolo con su versión normal, etc.